Un cariño que mortifica. Ante el entonces juez de paz de Maipú con fecha 15 de mayo de 1888 se presenta a la vecina Macedonia Díaz y expone que don Raimundo Muraña, con quien vive desde hace algunos años, le ha inferido algunas lesiones castigándola con un rebenque, por lo que viene entablar su queja pidiendo que el juzgado le aplique el castigo a Muraña. En la misma fecha el juez de paz don Pedro C. Moisa hace comparecer al inculpado Raimundo Muraña, de 54 años, uruguayo, soltero, abastecedor, interrogado sobre el hecho, ante la pregunta de si ha herido a la mujer, Macedonia Díaz, cuándo y por qué causa contestó, que es efectivamente cierto que hoy la ha castigado con un rebenque, porque desde que vive con esa mujer lo mortifica continuamente. El médico municipal y de policía doctor Pablo Beret procedió a practicar un reconocimiento de las lesiones, informando que se trata de una fuerte contusión en la parte inferior del brazo izquierdo, que, aunque de poca gravedad, la imposibilitan para trabajar de 8 a 10 días. El 16 de mayo de 1888, el juzgado resuelve, resultando de la propia confesión de Muraña, que es el autor de las lesiones inferidas a Macedonia Díaz, condena a Raimundo Muraña al pago de una multa de 20 pesos moneda nacional, en el beneficio de la caja municipal, o en su defecto a 20 días de arresto, debiendo satisfacer los gastos que se dirigen hasta la completa curación de doña Macedonia Díaz. Firmado P.C. Moisa, juez de paz.